Acervo, del otro lado del teléfono por la muestra Pobreza Cero que se va a estar presentando en el teatro, iba a decir. En el Museo Municipal de Bellas Artes Manuel Belgrano, ahí en Doctor Vera 249 a partir del día de mañana. Analia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien así o acerco más el teléfono? Te estamos escuchando bien. Sí, sí, sí. Por ahí te empezamos a pedir que hagas la vertical, alguna cosa así medio estrambólica, pero eso es por maldad nada más hacemos ese tipo de cosas. No nos hagas caso ahí cuando te pidamos eso. Bueno, vamos a hablar de tu obra y vamos a hablar un poquito de Córdoba. ¿Por qué te fuiste a Córdoba? Hace tanto tiempo que es un lugar maravilloso. Estamos siempre buscando alguien que nos dé estadía en Córdoba, por eso te digo. Así que queremos saber bien por dónde estás, por dónde... ¿Vivís allá hace unos años? Viví allá hace tres años en el Valle Calamuchita, que es como al sur de Córdoba. Es un valle muy lindo, que está a 80 kilómetros al sur de Córdoba capital. Ajá. Y me fui por circunstancias familiares, que ya me quería ir un poco de la ciudad para tener una vida un poco más tranquila. Y bueno, mi familia estaba ahí, así que sin mucho plan. Ok, y no volvés más. Va, hoy viniste. No fue lo que sentí hoy vivir, pero la verdad que yo tengo un amor a Buenos Aires, no reniego para nada. Ajá. Y como eso, me encanta venir, me encanta venir a visitar. Bueno, estuve ahora con la pandemia no pudiendo venir, pero siempre visité acá, me quedo amigo, familia, en un lugar que es una ciudad y es una provincia muy bella. Sí, es hermoso. Córdoba es maravillosa. Bueno, ¿qué te trae ahora por acá? Me gusta poder moverme. En realidad me gusta tener un lugar de vivienda y después poder moverme por todo el país. Claro. Eso es lo ideal. Tiene una vida que le envidio. Poder ir de un lado para otro, sí, sí, sí. Bueno, hablemos de pobreza cero un poquito. De esta obra que, bueno, que desde mañana va a estar en el Museo Manuel Belgrano, aquí de Moreno. ¿Qué? Ya pobreza cero está hablando, ¿no? De una cuestión, de un eslogan era, vamos a decirlo así, un eslogan de la época del macrismo, digamos, para su campaña. Claro, eso surgió, sí, surgió porque, bueno, a mí me llamaba mucho la atención el cinismo que utilizaban con un eslogan de campaña, que, bueno, que después en los hechos vimos que las políticas neoliberales nunca favorecen a la mayoría. Y tomé este título como para recordar. Para mí esa muestra tiene que ver mucho con la memoria. Para recordar qué sucede cuando elegimos políticas neoliberales. No solamente el macrismo, ¿verdad? Y qué tipo de, porque esto es una muestra de pinturas, ¿qué tipo de pinturas? ¿Qué es lo que buscaste reflejar en esas pinturas? Es que te escucho muy bajito. Ahora es posible subir un poquito. Ah, el retorno. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí mucho mejor. Yo me estaba ubicando mal adelante del micrófono. Bueno, no, te preguntaba, ¿qué es lo que reflejas en las pinturas? ¿Cómo se refleja esto de pobreza cero en las pinturas? Bueno, te puedo contar cómo surgió esto y no sé cómo se llega a reflejar. Esto es como cada uno lo pueda ver. El proceso de esas pinturas fueron, no sé si es así, yo viviendo en un pueblo aislado, como de lo que, aislado en el sentido, sí, de que ahí las cosas como llevan menos y más poquito. Y después, y sentía como una impotencia de estar lejos y no poder hacer mucho. Y sentía que la forma mía de colaborar, de poder sumar, era desde el arte, desde la pintura. Y me pasó, yo estaba haciendo a Córdoba Capital, a un taller, y estaba escuchando en la radio. Soy muy radio oyente, me encanta la radio. Y estaba escuchando un programa, de allá en Córdoba, de un... Hay una columna de Pablo Sigismón, y que, bueno, no sé si lo conocen, recorre el mundo. Bueno, estaba haciendo toda una denuncia de un desalojo violento en Juárez Selman, que es una localidad de Córdoba. Y a partir de ahí, con movida, bueno, busqué la noticia, busqué fotos ahí de referencia, y hice una pintura a partir de ahí, y como motivada por eso. Y después hice otra, después hice otra, después hice otra, y después me di cuenta que tenía ya una serie hecha, y la armé como muestra. O sea, están episodios, también me conmovieron, desde el dolor, la impotencia de estos años, de los años del 15 al 19. Pero están el 18. Sí, por ahí yo no había expresado bien la pregunta, pero ahora me queda más o menos claro. ¿Vos te inspirás a partir de alguna noticia, y tratás de reflejar o sintetizar en una pintura? ¿Es ese momento? Claro, sí, claro. La hago pintura. O sea, con un proceso muy, esto, no me importa la literalidad, la verdad que yo abandono, solo es una motivación mía, así como está el artista que se inspira mirando un paisaje, que a mí mucho, por ejemplo, no me conmueve, o algunos paisajes sí, pero no todos, a mí me conmueven, me motivan para pintar diferentes cosas. En ese año, en ese momento, me impulsaba, me inspiraba, me daban ganas de pintar a partir de hechos que sucedían, en los que yo quería decir algo, y no tenía la voz para poder decir algo. Entonces, me hacía pintura. ¿Y a la muestra de acá, la muestra que viene a Moreno, de cuántas obras se componen, qué temáticas vamos a ver? Bien, van a haber ocho óleos, son óleos sobre tela, con un formato de pintura clásico, digamos, muy despojado, yo pinto como muy sencillo, despojado de cualquier marco y cosa muy ornamental que acompañe la pintura, y después van a haber ocho carbonillas, que es carbón sobre papel, tienen un marquito porque es papel, entonces, bueno, un marquito negro, todo sencillo, y esas carbonillas también tienen que ver con la temática, son dos materiales que para mí tienen la contundencia que yo necesito para poder transmitir esto, son como muy ligados para mí al pulso, o a la carbonilla, al ritmo, al pulso. El óleo tiene un poco más de proceso, la carbonilla es más rápida. ¿A lo largo de este tiempo la obra recorrió distintos lugares? Sí, empezó en Córdoba, en Córdoba capital, como las afueras, en un centro comunal, allá se llama CTC, y a mí me gusta llevarlo a diferentes lugares, me parece que es interesante, o por lo menos para mí, cierra un ciclo la obra cuando la pueden ver, y a mí me gusta que esté en lugares, cuanto más gente la pueda ver, mejor. No me gusta la galería en un lugar chiquito y recóndito, sino que me gusta que la puedan ver, que pueda llegar a lugares donde no llega. Entonces la puse en algunos centros culturales de Córdoba, en diferentes pueblos, y ahora, bueno, después tenía como plan en el 20 poder traerla a Buenos Aires, y bueno, no se suspendió por la pandemia, y ahora arranco por acá el circuito de Buenos Aires, que no sé a dónde va a ir después de acá, pero mi intención es que se quede por Buenos Aires un tiempo. Viste que siempre que uno presenta algo, del otro lado te aparecen cosas inesperadas, del otro lado el que la ve y que te plantea, no digo todo el mundo, siempre alguna persona, algo que te sorprende, por ahí vienes y te acercan y te dicen algo, le hicieron el comentario a otra persona, o por ahí a veces hay un libro, y también está esta posibilidad de dejar un texto acerca de lo que se mencionó. ¿Algo de esto que te haya llamado la atención? ¿O que te haya gustado? Sí, es muy conmovedor. Yo siempre dejo un libro, digamos, inauguro un libro por muestra, digamos. Entonces va pasando por diferentes lugares, y sí, mucha gente que ha estado como cerca de situaciones, me han escrito, hay uno de los cuadros que hace referencia a las sellas populares, que no solamente están acá en Moreno, sino hay un montón de sitios argentinos, y me acuerdo ahí una señora me escribió, que le había conmovido mucho este cuadro, porque ella participaba de ollas, ella hacía ollas. Y sí, sorpresa, siempre me sorprende que eso, el circuito, me sorprende que algo que fue hecho en un lugar, en una circunstancia, pueda ir haciendo un proceso y se vaya moviendo, y despierte algo en otro. También, qué sé yo, hubo gente que me dijo, no me lo dejó escrito, pero me han dicho, no coincido con lo que pensás, pero me gusta tu obra. Eso también para mí es súper valio. Bueno, ahí ya sabemos a quién votan. No coincido, pero me gusta, ¿viste esas contradicciones? Sí, aparte, les voy a acompañar la muestra con un poema de Juan Gelman, que también tiene que ver con la idea. Claro. ¿Cuál? El poema se llamó Juan Gelman. Ok, bien, bien. Lo van a ver acá, siempre cuando vengan a verla, está impreso acá. Ok, lo vamos a... Bueno, bien. ¿Esto va, entonces? ¿Esto es a partir de este sábado 2 de octubre? Sí, mañana. Sí. Mañana a las 19 de la inaugura, y después queda abierta los horarios que tiene el museo, hasta el 25 de octubre, que la desparmo. Y, bueno, me encantaría que puedan venir a verla, que me dejen sus opiniones. Todo es válido. A veces también es genial, porque me dejan dibujos en el cuaderno. Me encanta que me dejen dibujos, me dejen comentarios, lo que sea. A mí me encanta. Me parece que el arte, en mí poco menos, tiene una función de social, tiene una función de memoria, tiene una función de abrirlo y compartir, y hacer redes. A mí no me sirve, no me entusiasma el arte de canuto, lo llamo yo, el arte del atelier que queda, para que lo veamos solamente poquito. Aparte, por la misma temática, ya que una exposición abra con un poema de Juan Gelman, muestra una posición en particular, y una cuestión que tiene que ver muy ligado a la memoria fuerte, o sea, que ya te adelantan a ver qué es lo que vas a ver. Claro. Sí, sí, y también eso, me parece que hay una memoria reciente que tenemos que trabajar, ¿no? Como tenemos una memoria más trabajada en la dictadura y son, bueno, ya lo reconocemos organismos, y tener memoria sobre el neoliberalismo a mí me parece interesante y necesario para no repetirlas, aunque tengamos, aunque los jueves, aunque sea trabajoso, y muchas veces querramos, este, con soltarla toda, ya digamos, siempre elegir el camino que no sea el neoliberalismo para mí es mejor, aunque a veces parezca difícil. Sí, sí. Ah, cuánto podemos hablar, no hablamos más temas porque si no, me movemos a ir, pero sí, 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 plena media. No, y aparte, yo tengo una mirada muy, digamos, de, yo no trabajo en política, digamos, de mirada de ciudadana común y artista, o sea, desde ahí, es mi aporte, ¿no? Sí, pero es también, o sea, me parece que la gente asocia la historia como algo que está estático y quietito en el pasado, cuando no es así, muchas cosas, y sobre todo la historia reciente, hay cosas que todavía nos siguen afectando. Cuando hablamos de dictadura, no es que es algo que pasó hace 30 años y no se movió más, muchos de los civiles de la dictadura los tenemos hoy, y mucho de lo que es la política económica propuesta por esos sectores, siguen estando hoy, o sea que, por eso es muy importante, desde todos los ángulos mantener esa memoria, que es también la memoria nuestra, ¿no? De los últimos 40, 45 años. Sí, a veces el arte es un lugar tremendo, digamos, a veces el arte es una forma de estar atravesado por el arte. Digamos, yo respeto también y valoro los que no lo hacen desde ahí, yo no puedo como desligar el arte de lo que está pasando, ¿no? Y una oposición, también, igual tengo otras muestras que no se llaman pobreza cero, que tampoco hablan de la memoria, pero tienen que ver con otras cosas, pero no es una cosa en la línea, digamos. Claro. Muy bien. Pero bueno, en ese momento fue muy fuerte para mí, en el 18, que es donde empecé, fue muy fuerte, muy violento todavía, y la impotencia que había, por lo menos yo vivía aquí, y sentía que la forma de que ésta, no me enferma, no me enferma, y poder compartirlo. Empezaste en plena crisis, que plena crisis económica. Yo me quedo acá como, y con esto de la memoria que se mueve, me quedé pensando, Analia, te robó un minuto más, porque por eso digo, si empezamos a abrir, se va a ampliar, pero pensaba en esto, bueno, esta semana gente de la FOR, ¿no? Concretamente fueron juzgados, ¿sí? En la época de la dictadura, ¿no? Eso allá, algo que pasó hace muchos años y que todavía está vigente y está en movimiento. Estamos hablando de una fábrica que tenía un centro clandestino adentro de la fábrica, eso es, a esa gente se está juzgando. Escucho, estoy escuchando algo muy básico, perdón. Que, nada, juzgaron a la gente de la fábrica FOR porque tenían un centro de detención dentro de la propia fábrica. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Y eso sale ahora. Y recuperamos eso, y yo lo que decía, eso allá a la distancia, estamos hablando de los 70, fin de los 70, comienzo de los 80, y algo que pasó ahora, hace muy poco, ¿sí? Hace unos años nada más, tan reciente, y ponerlo en un lugar de memoria activa me parece muy importante. Más allá de que podamos interpretar, digo, a veces es tan cercano, que el fenómeno fue tan cercano y que no hay posibilidad de tomar distancia, y el poder hacerlo, empezar a analizar y decir, che, acá hay un montón de cosas que no estuvieron buenas y que tenemos que recuperarlas para que no nos vuelva a pasar. Y digo, no se aleja de lo que fue, y yo te diría así, se repitió ya en los 90, ya tuvimos políticas neoliberales en los 90, con un discurso muy similar, volvieron a pasar, y tenemos que hacer algo para que no vuelva a suceder en un montón de aspectos, porque hay un montón de gente que la pasa muy, pero muy mal con respecto a esto, son políticas que no benefician a la mayoría del pueblo, entonces ahí es donde hay que verlo. Me celebro que tan así, tan cercanamente, te haya disparado esto, te haya despertado, muchas veces eso es el arte, y siento que cuando el arte tiene los valores bien puestos, o lo que viene a cuestionar son los valores muchas veces, y ahí es donde esto brota y sigue, y empieza a tomar una distancia y uno empezar a pensar desde otro lugar qué fue lo que sucedió. Porque por ahí, si no te pasa así como si nada, y después viene otra cosa nueva, y viene otro gobierno, y pasa, y pasa, y pasa, y esto se sigue repitiendo. Sí, aparte del arte, la posibilidad que tiene, que eso también pasa a nivel fenómeno social o fenómeno personal, que el arte lo que puede hacer es justamente poner objetividad y distancia, ¿sí? Porque no pasa en el cuerpo, porque uno puede verlo afuera del cuerpo. Entonces, yo no puedo, la función para mí también del arte es antipersonación, es que uno puede poner afuera, lo puede ver, lo puede observar, lo distancia de la experiencia personal, personal, bien finita, y puede a partir de ahí hacer un proceso intelectual y un análisis que pasa a otro plano para poder, digamos, en el ejercicio de la memoria. Cuando está tan pegado a nosotros, cuando no podemos hacer el proceso de abstracción, nos queda como más complicado para poder hacer un análisis. Sí, sí. Que también para mí es una función... Y lo otro que yo rescato, e invitamos a todos a ver la muestra, es que yo soy profesora de historia, y muchas veces cuando digo, soy profesora de historia, te dicen, ay, qué embole, porque tenés que leer, viste qué aburrido esto, y acordarte las fechas. Y la verdad que la historia también se ve ahí, o sea, se ve en el arte, se ve en la música, se ve en las costumbres de comida que hablábamos el otro día, se ve en otros lados, también ves el reflejo de la historia de lo que vivió ese pueblo, y de lo que proyecta para adelante. Así que yo celebro mucho esta muestra, la voy a ir a ver, muy gustosa. Por supuesto. Mañana, a las 19, voy a estar ahí, nos vamos a cruzar, nos vamos a estar charloteando, por supuesto, ni hablar. Pero bueno, te agradezco estos minutos de charla, las seguiremos ya después, fuera de aire, digamos. Encantado, entonces, Analia, y te mando un abrazo a todos los éxitos. ¿Te vas a quedar por Buenos Aires en estos días? No, me vuelvo mañana, no, me vuelvo el domingo, ya volvemos a las casas, para ocuparnos de la cotidianidad, eso fue como un paréntesis, y después vuelvo el 25 a buscarlo. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, me encantaría quedar en contacto y que me vayan encontrando también, me encantaría que me digan eso, después qué les parece. Vengan, como a mí me interesa que la gente venga despojada, despecrativa, vengan como, tomarse un rato, un paréntesis, para ver dibujo, pintura, y a ver qué pasa, digamos. Todo lo que estuvimos hablando acompaña el contexto, pero lo que es para mí importante es la situación cuerpo-obra, digamos, que puedan acercarse a ver arte. Perfecto, así iremos. Así será. Gracias, Analia. Bien. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Analia Acervo, artista plástica, charlando con nosotros acerca de la muestra. Pobreza Cero, que va a estar desde este 2 de octubre, en el Museo Municipal de Bellas Artes, Manuel Belgrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!